ah Uy, hay hielo si, hielo hielo, ah ahora ya comenzamos el video uy, hielo uy, aquí muy mal idea uy, hielo, hielo chie, la palabra gran pochica se está, ah, está haciendo casi ay, ay, ay ay, ay, ay ay, ay, ay ay, ay, ay no, no, no ya, no, ya ah 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Para moto o qué? ¿Qué? ¿No hay? ¿Para arriba? ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Está bien? Bien. ¡Masí! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Dicen que toda la noche estaba lloviendo, ¿no? Sí. Yo no sentí, pero en la mañana en la madrugada yo me desperté y estaba aquí, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, tranquilo, vamos a nosotros y vamos de más adelante. Limpia la y Yolanda. en la ruchara de ella. Yo no me acuerdo si es el paso del rilo ya, si es el paso del rilo ya. Yo creo que no, es así nomás. ¿Está bien? Bien, vamos a nosotros. ¡Muy! Como que se ve, a veces sale bien galán el sol, pero a veces ve cómo se ve. Ahí va, ¿eh? Ahí arriba, arriba. Sí, aquí es por estos lados. Yo creo que es más. Creo yo. Aquí está. Porque es que está algo lejito todavía. ¡Muy bien! ¡Aquí bueno! ¡Arriba! ¡Muy liso! ¡Muy bien! ¿Están cortando por aquí en las otras ruedas? ¡Muy bien! ¡Qué hueón! ¡Entonces que ahora echaron piedras! Pero ahí va a enterrar los dientes en la comida Venga a mí. Ay, qué aventuras. Solo la violenta con las barras de aquí atrás. Solo la violenta con las barras de aquí atrás. Todo lo que hay por adelante. De aquí no se ve la cascada que miraba allá en el panteón. Ajá. No se alcanza a ver solo de ella. No lo pueden. Ajá. Sí, acá. No se alcanza a ver. Porque hay una que me sé que no se veía atrás, ¿eh? No, pero que cambia que se veía que va a bastante agua. Porque es muy fuerte, ¿eh? No. Ya podría. Es un tono alto por el mirador. No se alcanza. Y allá. No se alcanza a ver. No se alcanza a la calcada. Te veo bien seco Bien raro Esto es un parque mejor Tres, hay una mirada Te puse todas las montanuras donde estamos, en Cotilla Te puse todas las montanuras que nos llamaron. Es decir, en Cotilla No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, vamos allá que nosotras, y nos vamos a salir por donde nos pasa. Porque son chiquitas. Debe pupusa, detrás de la sandra vamos a andar por la pupusa. Por la pupusa, por el chiquillo. Ay, me duele el brazo. No, 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 chepa. Toda floja anda. No, hombre, floja. Dale, con la pata. Mírele. No, yo aquí voy a la moto. ¿Dónde la herramienta es el hielo? ¿La pata? Y el rollo, la leña. ¿Quién nos va a llevar en el hombro? Que las motos vamos caminando ya. No llegamos hoy. Está largo el tirón ahí. Sí. Está topado. ¿Está topado? Sí. Mira cómo está el otro lado. Ah, de allá para allá. No traemos ni una herramienta. Ay. Ay, no las trajo. Siempre se deben andar chiquitas. Que no andan en las motos, pues. ¿Aquí me voy a acostar con esto? Me quiero esperar. ¿Aquí me vas a esperar? No sé, después de irme montaba con el hielo. Ah, está bien. ¿Vaya usted con Beto? No, porque llevan las huellas. El huellas. Allá vamos a morcer a la moto de atrás a las huellas. Ajá. Yo voy a llevar a esta. Yo voy a llevar a esta. Yo voy a llevar a Natalia con un higo en la moto. Ajá. Además que le haga... En la cabeza, hombre, la voy. Ah, usted maneja la de la yonal. Ah, también, cabrón. Ah, también. Ajá. Es que no tienen las motos. No, porque vaya a Natalia. Yo me llevo una. Creo que va a esperar, hombre. Me lleva usted nomás la moto. Creo que va a esperar. Que no, y es que no, por vos. En la caja de ti llega. Llega, así viene. Llega a esperar a ver todo el día. Y le creo que es. Y venden móder también. Muy mal día, se te arruinó esa moto. Coca, este es. No, coca en líquido. Y el abuelo, lo tienes que saberlo. Es que trabaja, tiene el abuelo, ya que también. Ajá. Y el puro ver aquí, esto es para atrás. Porque no caiga la cadena. Miren cómo está en el otro lado. Y para abajo, cómo crees que le vaya a hacer. El abuelo, ahí tienen, va. Chón. Es que se anda bien guanga. Un día, vaya. ¿Guanguel? Va. Acima le viene en la moto, la llamando y la llama. Qué carita. Llega nomás a la Natalia, acima la voy a para arriba. Hay una cañengue la dejan. ¿Pero yo le dije a Natalia? ¿Hielo? Estos voltean en el hielo Yo llevo la olla O sea que vaya la Natalia con Beto que lleve la olla a la Natalia y me voy yo con la Kenia Como sea, como sea Así Natalia, para que me lleve la olla De través del hoyo Es que ya me volvieron la olla Es que ya yo me lo traje Aclaración primero Yo me lo traje de allá Y ahorita lo trajo la Sandra Ahora lo lleva la Natalia Ah pues si ¿Y la moto quién la va a llevar? La Sandra, la puede manejar Pues si, usted va a mal matar Jajajajaj ¿Qué chico usted ya puede? No, caminaba a los bichos Ah pues si, de todas maneras nos toca caminar creo Ahorita andamos débiles Ay Dios mío ¿Y vieras en medio? Como un Kench Aprendí más grande y vieras como empezas a babosar Un montón de chunches lo que llevas Es de pulsear Bien, hombre Nosotros ya veníamos Y fuimos hasta allá Casi al centemedio Con Natalia Pues si Bien, que el chico me llamaba Pues si No se que Yo tampoco ¿Cuál? 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 A ver en qué estaba pensando ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Y en aquel día fuimos a salir con Natalia al cementerio ¿Cuál? 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 Pues si Como yo no saqué Me quería preguntar Es que a ver qué estaba pensando Y se le salió ¿Pero qué me está diciendo usted pues? ¿Que el hielo? ¿Puede con dos? Si no el otro día Íbamos a Natalia Ay, porque está hablando de la calle esa Ajá ¿Y el hielo puede? ¿Con dos y con más? No, 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 no. Yo le dije pues Y no sé que le voy a querer germa Ay, perdón Ay, ¿qué usted? Ay, ¿qué usted? Cumbre Pues sí, pues nos fuimos a por santo Estos pechos ruedas han hecho ahí Pero... Estos pechos de la taco ¿Pero qué? Si no La santa Ah, no, no se podrá pasar Yo me miro como me eneja la cabeza cuando hablo Estos ruedas han hecho ahí Entonces ¿Qué pasó? Pues subida ya ¿Qué bajar aquí? ¿Qué bajar aquí? No, me voy a subir aquí porque qué jodos subida No, porque imagínese a mí Me siento bien fresa, ¿eh? Porque... Ok, agüita de estar, pero... Nosotros hicimos la revuelta Sí Unos hablan de una cosa, otros hablan de otra La verdad que no Mírenme Después de que me iba a decir algo importante Eladito Como que la familia la ha chiflado Yo creo que la mañaneada nos ha hecho daño La mamá, baby ¿Quién juega con quién, pues? La niña la ve con la sangre ¿Qué? Elito picamos Elito Es con el pie que la ve Mi hermano de la Sandra le dijo que quería venir también La niña me dijo que... Y dije que la señora la vi de... ¡Juépulla usted! Y no le escuchó que le dijiste Y no le escuchó No, no, ella dijo Sí, me dijo La Caro me dijo La Caro me contó Pero después me dijo Bueno Yo lo había embarazado ahí a trabajar ¿Y por qué le gusta que salga con nosotros hermano? No, si le dije ¿Crees que lo vamos a enviciar? Nosotros no le dimos a tomar ¿Te van a pervertir? Él es mentiroso usted. Él me dijo, a mí la cara me dijo, me dijo, mire, mire, mire. No, mire pues sí, la verdad que sí. ¿Quién está miendo? Mire pues. ¿Y quién sabe con usted? Él me dijo que no, por qué. A mí va, a mí. No me dijo que no, yo solo no, que él estaba trabajando, me dijo. Es que yo estoy trabajando, me dijo. Y como el trabajo lo tengo por contrato, lo que quiero es salir ya, me dijo. A mí lo que me dijo fue la cara, me dijo, me dijo, me dijo. Me dijo, me dijo. No, que si yo no hubiera dicho, me dijo. Me dijo. Me dijo. Usted me hubiera dejado de trabajar, me dijo. No hay problema, mire. Joder, ya los días. Ya los días. Ya los días, ya los días. Ya los días, ya los días, ya los días, me dijo. Me dijo, me dijo. Sí, hombre. ¿Y entonces? Pero sí, yo le dije, él no quiso. Ellos en la casqueta. Ellos en la casqueta íbamos de arriba, joder. Ah, huevo. Ahí ir atrás, ¿qué tal me va a mal matar? Se va adelante en toda carrera. Se viene antes, ¿usted lo espera aquí? No, Raúl no me vota. ¿Qué? ¿La va a andar matando? Se viene una vez en la cueva, anda a la cueva. Nunca me he caído con él. ¿Y fuera matada si la bota? Fuera primera vez y fuera mal matada también. Sí, porque ese como que es caballo, le hace. Ay, sí. ¿Cómo vas? I don't know. I don't know. Si esa moto era la última, el hielo. No, porque si este es caballo, que allá sí está perro aquí por subir por salto, pero... Ah, aquí va a matar perro también. Está bien. No, yo le dije a la muchacha de que los que son caballos, pues a veces... No. ¿Vale? Sí, me dijo, pero los que son, me dijo, ya... Caballos, le digo. Caballos, caballos. Caballos, caballos. Los que son necios, me dijo. Caballos, Juan, con el Beto. Caballos. Ah, no, hombre, puede estar fácil. Caballos. Caballos. Porque no tienen miedo a meterse caballos aquí ya. ¿Piedra suelta? Tienen miedo a morir. Ujala, sacamos de ahí. Tengo miedo a morir. Tengo miedo a morir. Porque ya Juan, cuando hoy empezó la calle. Sí, son matadas las que se dan, pero allá andan. Sí, es que no, pero... Nos hemos pegado buenas enterradas. Miren a ver cómo quedó imaginado este dedo de aquí, ven. Ya le quedo directo. Sí, el otro para arriba. A mí me queda todavía la cicatriz. Hay una novela que se llama cicatrices. Ah, de veras que la Natalia tiene buenos recuerdos. ¿Qué tal? Buenos días. Esa piedra. Yo lo empezaba, Natalia. La curia. Ay, a mí me dio río. Pero el hielo estaba paradito que va. Pues sí, el hielo dejó la moto y el hielo caí corriendo. No, quedamos. Y cuando cayó así, pasó el medio todo. ¿Qué tal? Buenos días. Si nosotros quedamos parados así, ¿por qué tope en el volado de la moto? Y la Natalia dijo todo el chayaste. Ay, ¿por qué me dice el chayaste? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La frase ahí en la mano. ¿Qué andar duele? Por culpa del hielo. Por culpa del hielo. Por culpa del hielo. Por culpa del hielo. ¿Han sido las espadas? Bueno, las que me he pegado. ¿Pero las tabas? ¿Pero las tienes rodillas? Bueno, recuerdo. Ya ando vivito. ¿Qué tienes rodillas? ¿Las tabas? Las rodillas dijo. Ah, pero por andar babosadas. ¿Qué tal? No, en la escuela cuando andaba jugando. Pues escútenle, ¿qué? Caí acostado y acababa. ¿Acostado? Hay acostado, caídas. Ay, vea, vea. Ay, no me tiras. Ay, ustedes. Que unas veces en la escuela tiene caídas. No, no, no. Pues sí, pero si caía acostada no te lavar las rodillas. No, no me acostaba. Ay, yo como sea. Ah, bueno. Como sea caí. Pero la blanca, vea. Ahí ando un viejito. Yo de todos modos me caí. Ah, pero se levantaba, le levantaba. Le levantaba. Ahí ando un viejito. Ahí ando un viejito. La camina blanca, vea. Ajá, levantaba. Sandra. Llegale. ¿Qué pasa, hijo? Agarré la cola de la moto y que me la detengaste. ¿Qué pasa, hijo? Ay, quéütfen. Ay, chanel. Ay, cariño. Ay, chanel. Ay, chanel. ¿Qué pasa, hijo? Ay, chanel. Ay, chanel. Ay, chanel. Vamos a ir a caer todo. Si es que eso está escrito, Yerro, si nosotros ya casi no está ahí. Ahorita para que no me vayan culpar a mí. Ay, qué duelo. Vámonos ya. Vamos a ir quemando para tu puño. Bueno. No, 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 no. Ahorita la lleva helada. Ahorita está helada, ahí está. Ya se va a subir. A mí, hoy vaya a morir pidiendo adiós, pero no, no, no. A mí me da hasta nervio ir tres o así. ¿Por qué? Es más fácil para caerse. No me va a pasar la de cuando fuimos al canción que no salió por un lado y el otro. Ah, pues sí. ¿Te imaginas aquí? Sí. A mí me había quedado trabada la patria. En tu... Yo quería salir por otra vez de trabada, de amor. Ay, yo, hombre. Ay, chico. Las nalguitas me doy. Ay, chico. Es que me voy a tener un olaz. Sí. Pero no, 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 no. Pero no, 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 no. Si llega a llevar, sí, no puede llamar. Sí, sí. ¿Cómo te quiero que saliera a la otra vez? Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Zapas? ¡Mami! ¡Gracias! ¡Uy! Yo sí, entendí, yo no le dije gracias A ver si... Y yo hasta aquí le vine a decir gracias Y si no digo eso, a ver ¿Qué ladito aquí debe la notar? Sí Y en este... Yo me llevo con esa mandala Ahí se siente y me la vi ¿Se imagina que hay agua? ¡Ay! Para compilarse Y la otra vez, ¿verdad? Imagínense, hoy... En este tiempo casi volvemos a venir Porque venimos en diciembre Ajá Sí El 6, el 7 de diciembre Venimos Un año Un año ¿Un año voy a tener? ¡Uy! Ya tuve ya la salvó Y yo siento aquí un poquito de verdad Ya voy a tener agua Sí Ah, el canal de usted Ya estoy hablando de la madre Sí Ya se mostro Celedí No, 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 no No. No, 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 no ¡Tú, no, no! Ya, pues, sí Ya, lo sé No, 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 no ¿Nos Ya, lo son Ayúdí, vale Alarón Pero no les ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Los bajamos? Ya lo pongo a la gran puchica Uy, uy, uy Aquí son, que les volaba para que quede subida Aquí sí me salgo yo Ay, no, aquí está bien seguido ¿Sí? Ay, no, yo se veo que el periós se volcán ¿Por qué me van abajo? ¿Qué nadie está matando a nadie? El tequila es el para bajar ¿No crees que yo vaya a parar si yo me hierro? Pues sí, lo va a ver Sinceramente, sí, lo va a bajar Uy Muchachas, te quiero bajar este video porque es el arco Ahí en el próximo van a ver por dónde vamos Porque no les hemos dicho ¿Sí? Y ahora va para luz